¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Calderón anunció esta tarde que Fernando Gómez Montt renunciaba a la Secretaría de Gobernación. En su lugar designó a José Francisco Blake en un mensaje desde Los Pinos. El presidente reconoció así el trabajo de Gómez Montt al frente de la Secretaría durante un año y ocho meses y justificó así el nombramiento de Francisco Blake. En todo momento cumplió con sus responsabilidades con un claro sentido institucional y democrático. Supo privilegiar el diálogo y el respeto a las opiniones de los demás por encima del conflicto. En suma, su labor fue fundamental para el país, para impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y para promover los valores de la democracia y de la legalidad. Hasta hoy, el licenciado Francisco Blake se desempeñaba como secretario general de gobierno en el estado de Baja California. Y desde esa posición ha jugado un papel fundamental para hacer frente de manera decidida al problema de la violencia y al crimen organizado en esa entidad. El conocimiento que tiene del fenómeno criminal, la buena relación que logró establecer para articular los esfuerzos de autoridades policiales y militares en el combate al crimen en Baja California serán sin duda de gran utilidad para fortalecer la lucha por la seguridad pública y contra el crimen organizado que libramos los mexicanos. Bueno, después de este elogio, Fernando Gómez Montt tomó el micrófono y le agradeció al presidente Calderón su confianza y dijo que desde sus funciones, desde donde esté, como abogado, como abogado penalista, que es, va a seguir sirviendo al país. Hoy termina mi encargo como secretario de Gobernación. Una encomienda con la que me honró el presidente de la República, don Felipe Calderón Hinojosa, y que desempeñé con compromiso, convicción y lealtad. Termina pues el encargo, pero no el compromiso con México. El futuro y Dios dispondrán desde donde me corresponde ejercerlo, siempre al lado de Gloria y de María José. Bueno, recordar, Fernando Gómez Montt asumió la secretaria de Gobernación después del accidente, en el que perdió la vida Juan Camilo Mourinho, en noviembre del 2008, era un momento de muchísima tensión política. Recordarán, estaban las movilizaciones de la gente del PRD, del observador, en contra de la reforma energética. Y el 2009, pese a las elecciones federales, pese a una campaña promocional tan dura que lanzó el PAN para tratar de ganar las elecciones de julio de ese año, fue un año de gran estabilidad política. Quizá, como no, se vivía en México desde el, quizá el 2003. Sin embargo, a principios de este año se dio a conocer el famoso documento aquel en el cual Fernando Gómez Montt firmaba que no habría alianzas electorales en el Estado de México. Y ahí, entre el fuego interno, que fue durísimo por parte de secretarios de Estado, por parte de la propia oficina de la Presidencia de la República, y, bueno, todo lo que se fue complicando, ahí Fernando Gómez Montt perdió ese eje de gravedad que le había permitido ser un muy eficaz secretario de Gobernación. Y, bueno, hoy, hoy el presidente toma la decisión de aceptarle esta renuncia. Se va Fernando Gómez Montt, que además, en términos periodísticos, pues lo vamos a extrañar, porque pocos funcionarios hablaban con esa elocuencia, con esa calidez, con esa dureza y también con esa inteligencia.